El fiscal general Raúl Melara informó la tarde de este 1 de mayo sobre la presentación del requerimiento en contra del exdiputado arenero Norman Quijano por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Vamos a presentar ante los tribunales de justicia el requerimiento en contra del exdiputado Norman Quijano por las negociaciones con pandillas que cometió hace varios años. Melara aseguró que como institución habían pedido el desafuero de Quijano, pero la legislatura saliente no la aprobó. Ante esto, el fiscal lamentó que mientras realizaban la coordinación para la detención del exdiputado, fueron notificados de que éste ya había salido del país. Esto es lamentable porque nos impide ponerlo a disposición de las autoridades a la brevedad y lo cual nos ratifica que evidentemente existía un peligro de fuga, el cual ya se ha materializado en este momento. Pero, ¿qué pasará si Quijano no atiende a la audiencia a la que se le convoque? Esto es lo que dice el fiscal Melara. Una vez presentado el requerimiento respectivo, el juez deberá señalar la audiencia correspondiente en el cual nosotros además estamos pidiendo que se ordene la detención del exdiputado Quijano. Si él no se presenta a esa audiencia, se considerará desde ese momento como prófugo de la justicia. Por su parte, y luego del anuncio de la FGR, Quijano escribió en su cuenta de Twitter «Me encuentro fuera del país, atendiendo un compromiso familiar. Tengo previsto regresar al país en un par de días». Norman Quijano fue señalado el año pasado por dichos delitos, luego de que un testigo criteriado lo incriminó de haber negociado con la pandilla MS, a quienes le ofreció reducir el trabajo policial y 100 millones de dólares para rehabilitar pandilleros a cambio del apoyo de los grupos criminales para que su partido ganara las elecciones del 2014, informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.